hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aparentemente la carne que se vende en las distintas sucursales de walmart ha sido sometido a diferentes procesos para poder garantizar su calidad sin embargo en días recientes se suscitó un problema en el cual uno de los productos más comprados se vio relacionado con el contagio de una bacteria es por eso que el día de hoy te voy a explicar por qué retiraron casi 20.000 kilos de carne de un walmart soy irvin bravo y estás en el planeta de los secretos comencemos todo comenzó el 15 de junio del año 2020 cuando diferentes medios de comunicación se encargaron de difundir una alarmante noticia en esta se decía que una empresa conocida como lakeside refrigerator services la cual aparentemente se encuentra ubicada en switz borough new jersey había estado distribuyendo un lote de carne molida desde el primero de junio del año 2020 esta se encontrará empaquetada en diferentes presentaciones y de acuerdo con el departamento de agricultura de los eeuu había sido llevada para su venta de distintos establecimientos minoristas entre los cuales destacaban distintas sucursales de la cadena de supermercados walmart sin embargo lo que realmente es preocupante fue que gracias a un reporte emitido por el servicio de inspección y seguridad alimentaria por sus siglas fs y si se pudo determinar que esta carne identificada con el código 47 84 1 estaba contaminada con la bacteria de coli o 157 h 7 cabe destacar que esta es una bacteria potencialmente peligrosa ya que puede causar deshidratación fuertes dolores abdominales náuseas y diarrea la cual generalmente viene acompañada de un sangrado aunque la mayoría de las personas podrían recuperarse rápidamente de esta bacteria algunas otras corren el riesgo de desarrollar un síndrome urémico hemolítico un tipo de insuficiencia renal fue por esta razón que diferentes sucursales de walmart y algunas otras tiendas minoristas retiraron alrededor de 43 mil libras de carne lo que equivale aproximadamente a 19 mil 500 kilos de este producto hasta ahora se sabe que el producto contaminado era vendido principalmente a través de las marcas market side butcher y thomas farms finalmente ante esta situación las autoridades de los eeuu emitieron un comunicado en el cual alentaban a la población a poder verificar si no habían adquirido productos de este tipo además también aconsejaron que en caso de haberlo hecho será recomendable desecharlos esto con el objetivo de no poner en riesgo su salud si quieres saber un poco más acerca del caso del retiro de la carne de las tiendas walmart u otros casos similares te invito a visitar el canal de igual manera te doy una cordial invitación a tu página web www bravos news puntocom ahí podrás encontrar de manera digital las noticias más recientes de tus marcas favoritas el link como siempre te lo voy a dejar en la descripción desafortunadamente como pudiste observar aún cuando se adquieran alimentos en supermercados de renombre se cobre el riesgo de que esté contaminado por alguna bacteria por lo cual siempre será recomendable comprar comida de la mejor calidad posible para tratar de evitar este tipo de situaciones ahora que ya conoces porque retiraron casi 20 mil kilos de carne de algunas tiendas walmart me gustaría conocer tu opinión y tú has comprado carne en estos supermercados qué opinas de ella déjame tus comentarios aquí abajo con gusto los vamos a estar leyendo aquí te dejo los vídeos anteriores para que los vayas a ver solo dale clic búscalos en las tarjetas que aparecen en la parte superior o visita el canal si quieres ver los vídeos así apóyame con un like a facebook activa la campanita y suscríbete a este canal de esa manera estarse al tanto de las nuevas publicaciones también nos puedes seguir en instagram y tik tok para pequeños vídeos informativos nos vemos pronto con un nuevo vídeo adiós cuídense mucho les habló irvin bravo utilizada para la venta de los productos alimenticios mientras que de manera técnica permitirá la jugabilidad multiplataforma así como una parrilla para poder freír pollo este comunicado fue acompañado de la siguiente frase el futuro del gaming hasta aquí hashtag potencia tu hambre expresando una fecha de lanzamiento para el 11 de diciembre del año 2020 la publicación causó revuelo en redes sociales donde los fanáticos de los videojuegos reaccionaron de forma inmediata la publicación